¡Sí! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 En tu corazón, en tu corazón, a lo mejor te bailan con tu corazón. En las cosas dicen así, y bailemos con tu corazón, bailemos con tu corazón, bailemos con tu corazón, bailemos con tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!